Música Eran aproximadamente las 2 de la mañana Y el incesante ruido de los perros de mi padre quienes ladraban sin dar tregua Nos despertó a toda la familia Al estar conscientes que los perros nunca ladraban nada más porque sí Mi hermano y mi padre sin pensarlo mucho tomaron sus escopetas y decidieron salir a ver de qué se trataba Mi madre estaba preocupada y le pedía a ellos que mejor no salieran Los perros eran muy bravos y si alguien se acercaba Seguramente lo despedazaría como había ocurrido antes con zarigüeyas, conejos Y otros animales que se acercaban a las milpas de mi padre Mi padre estaba dudoso Pero mi hermano que era más impulsivo De forma fusiva le decía que salieran y llenaran de plomo a lo que sea que estuviera allá afuera Al fin y al cabo mi padre le hizo caso a mi hermano Cargaron sus armas y se dispusieron a salir Desde el viejo cobertizo Mirábamos mi madre y yo como ambos se aventuraban junto con los perros hacia los oscuros maizales Apoyados con la luz de la luna y con un pequeño quinqué que apenas alumbraba su camino Cuando ellos estaban a punto de adentrarse a la oscuridad de los sembradíos Unos aterradores grunidos se dejaron escuchar entre ellos Y de repente Aquellas plantas de maíz se resquebrajaban y se sacudían de un lado hacia otro Sin duda algo había allá adentro Y al parecer estaba luchando Los ruidos sonaban sin parar Y los perros corrieron hacia donde se encontraba el bullicio En ese momento Mi hermano y mi padre dudaron y decidieron mejor no entrar Al tiempo que retrocedieron un par de metros Sin dejar de apuntar sus rifles hacia aquella zona Inesperadamente De forma brusca salieron de la oscuridad donde se daba la pelea Tres criaturas con formas de ave Ellas eran del tamaño de una persona promedio No tenían cabello o plumas por lo que se daba la impresión como si tuvieran una sarna muy desarrollada En ese momento Ambos corrieron hacia el cobertizo junto con nosotras para resguardarse Literalmente Todos estábamos bastante asustados Hasta mi hermano que con todo y su valentía lloraba al ver a esas criaturas Lo más impactante del momento Fue cuando una cuarta arpía estaba saliendo entre los maíces Y vimos como una gran criatura como de tres metros Con el cuerpo atlético y el rostro de un canino entre perro y lobo Brincó como por cuatro metros para alcanzar a la última arpía Para la mala suerte de esta mujer ave Aquel gran animal el cual mi padre nos dijo que era un nahual La logró alcanzar de una de sus patas mediante una senda mordida Al sentir las fauces del animal estrujar los huesos de su extremidad La arpía emitió un horrible chillido de dolor Y era tal la fuerza de aquella ave Que logró avanzar unos cuantos metros con ese fiero nahual colgado de su pie Pero al cabo de un rato Ambos cayeron y se revolcaban nuevamente en batalla dentro del maizal Las tres arpías anteriores Quisieron regresar para auxiliar a la que se debatía en lucha con el nahual Pero cerca de ahí A las faldas de las montañas Se escucharon un par de pavorosos aullidos Y se pudo ver como en medio de una polvareda salieron dos enormes nahuales Corriendo a cuatro patas y a toda velocidad hacia las brujas Estas al percatarse de las criaturas emprendieron la huida hacia el bosque Y fueron perseguidas por los nahuales quienes corrieron detrás de ellas Hasta darles alcance Desde nuestra lejanía Pudimos observar como se libró una segunda batalla Dos arpías volaban casi a la altura de los nahuales Y lanzaban tremendos picotazos Pero estos las repelían con puñetazos Las cuales las mandaban a volar Pero estas se reponían con gran velocidad para contraatacar Más arriba de ellos Una arpía volaba muy alto Y de repente se dejaba caer potentemente para tomar alguna de las bestias con sus afiladas garras Como si se tratara de un águila tratando de cazar a su presa Sin embargo, aquellos nahuales no eran una presa sencilla Y en varias ocasiones lograron esquivar el embate de la arpía Al tercer intento de cacería Aquella arpía logró tomar de los hombros a uno de aquellos nahuales Y comenzó a llevárselo volando Mientras se lo estaba llevando La arpía doblegaba el cuello y le picaba la cabeza Y así fue como aquella bestia nahual comenzó a brotarle abundante sangre Sin duda, su vida corría grave peligro O al menos eso nos hizo pensar Porque en un momento de confianza en la que la arpía se sintió vencedora Doblegó de más su cuello para picarle el corazón a la bestia Pero aquel nahual Que aparentaba haber caído en desmayo Al ver el cuello de su rival tan cerca La tomó con ambas manos Le clavó las uñas y la abrió en canal Con ese acto aquella mujer ave tuvo una espantosa e instantánea muerte Al sentirse adiesmadas y disminuidas Sus compañeras emprendieron la huida Y el par de nahuales las persiguieron Perdiéndose en el firmamento En cuanto a la arpía y el nahual que se batían en lucha entre los sembrados Al cabo de unos minutos dejamos de saber de ellos Puesto que la pelea cesó Por obvias razones no fuimos a mirar por el momento Que es lo que ocurría Ese día y a pesar de que nos reunimos todos En una sola habitación para dormir Nadie pudo conciliar el sueño Un dato muy importante que no puedo aminorar Es que después de que aquella batalla culminó Los perros de mi padre regresaron sanos y salvos Pero cuando fueron hacia nosotros Todos sentimos miedo y náuseas Al mirar que uno de ellos Traía un pie en el hocico Al día siguiente Mi padre, mi hermano, un tío y yo Fuimos hacia los maizales Justamente al lugar donde se había dado la lucha el día anterior Nos quedamos sorprendidos cuando llegamos al sitio Había manchas de sangre por todos lados Un cuerpo había sido descuartizado Por lo que las vísceras y extremidades se encontraban regados por doquier Al mirar esto quedamos atónitos y nos comenzamos a retirar del lugar entre vómitos Pero a unos escasos dos metros del lugar Había un cuerpo más Era un joven como de 19 o 20 años Estaba completamente desnudo y tenía heridas múltiples en el cuerpo Pero se encontraba intacto a diferencia del cuerpo anterior Mi hermano sugirió que le metieran un balazo allá mismo No podríamos aventurarnos y jugar con nuestra suerte No sabíamos qué criatura era ese hombre De hecho, ni siquiera sabíamos si estaba muerto De nuevo mi padre entró en un gran debate Por una parte, mi hermano tenía razón Y por otra parte, mi padre era un hombre de Dios Y sabía que no podía arrancar una vida nada más porque sí Entre que todos opinaban lo que ocurriría con el joven De repente lanzó un ligero quejido y pidió agua Ese gesto fue el que detonó que mi padre se inclinara a curar a aquel joven Y tranquilizó a mi colérico hermano Diciéndole que solo se iba a quedar mientras se cura Y después de ellos iría de la casa Pasaron aproximadamente dos días Cuando aquel joven despertó de su letargo Sorprendentemente ya presentaba las heridas curadas a un 90% Y todos nos encontrábamos sorprendidos con la velocidad en la que sanó Cuando él despertó yo era la única que se encontraba en su habitación Y al verme se levantó rápido y manzó del cuello Pero mi padre enseguida al escuchar mis gritos fue hacia la habitación Y lo encañonó mientras le decía Baja enseguida mi hija O me obligarás a comprobar si es que también tus cestos esparcidos por todo el cuarto Tienen la misma velocidad de regeneración El joven que aún se notaba aturdido Rápidamente me bajó y pidió disculpas tanto a mí como a mi padre Mi padre aceptó las disculpas y le dio una muda de ropa que era de mi hermano para que se pusiera Aquel hombre aún apenado la tomó y se fue al baño Nosotros nos dirigimos al comedor donde nos esperaba una rica comida Pasaron aproximadamente 10 minutos Y el hombre salió del baño y fue hacia mi padre para agradecerle por haberlo curado Mi padre le dijo que no se preocupara Y el hombre se quedó viendo fijamente la comida En ese momento todos nos quedamos en silencio Y pudimos escuchar el rugir de sus tripas que nos indicaban que moría de hambre Mi padre sin dudarlo le ofreció comida En un principio el hombre se negó a aceptarla Pero después de una ligera insistencia aceptó Una vez en nuestra mesa inevitablemente mi padre le preguntó qué era lo que le había ocurrido El joven se vio dudoso Pero al fin y al cabo terminó por contarle su historia a las personas que le habían salvado la vida Así como existen criaturas malas También existen criaturas buenas Entre las montañas Justamente en las zonas donde nadie se aventura a ir Allá se ubica mi familia Desconozco si es una maldición o una bendición Pero así como ustedes observaron Tenemos el poder de mutar nuestros cuerpos y convertirnos en ahuales Nosotros no nos alimentamos de carne humana Y al igual que cualquier otra familia Tenemos nuestros animales de granja de los cuales nos alimentamos Desafortunadamente No somos los únicos que vivimos en esos inhóspitos lugares Y muy cerca de nuestra tribu Existe también una tribu de arpías A diferencia de nosotros ellas sí se alimentan de personas Sobre todo de recién nacidos En ese momento mi padre miró a mi madre Y ella derramó una lágrima No era para menos Hace aproximadamente un año que habíamos perdido a mi hermanito De apenas unos meses de nacido Era de noche cuando todo ocurrió Y por más que lo intentamos no pudimos salvarlo Pues un ave o algo con alas lo había arrancado de los brazos de mi madre En una madrugada mientras todos dormían Y nada se pudo hacer al respecto Solo vimos como ese macabro ser se lo llevaba Y desapareció entre la oscuridad de la noche En días posteriores se armaron intensas búsquedas para encontrarlo Pero nunca más se supo de él Ahora con lo dicho por aquel hombre Nos quedaba claro que aquello se trataba de una arpía Perdón por interrumpirte ¿Puedes seguir con tu relato? Le dijo mi padre al hombre A pesar de que conocíamos la maldad de aquellas arpías Nosotros no nos metíamos con ellas E intentábamos vivir en armonía Aún cuando sabíamos que en algunas ocasiones Ellas nos habían robado animales de granja Para realizar sus rituales Un día La gota que derramó el vaso Fue que una de ellas entró a la choza del gran jefe de la tribu Y secuestró al hijo de este quien era su heredero Se dice que este bebé al ser el heredero Tenía una fortaleza mayor al de los demás Y es por eso por lo que esas arpías querían hacerse de él Pues ellas pensaban que al comerse al niño Se les podía transmitir parte de aquellos poderes El jefe de la tribu no pensaba quedarse con los brazos cruzados Ante el rapto de su primogénito Y con un gran aullido de guerra Invocó a todos sus fieles guerreros Y con una estampida de feroces bestias Se dirigieron hacia la tribu de las arpías Quienes se encontraban alertas y dispuestas a batallar Efectivamente La batalla tuvo lugar Y aquella tribu de arpías Terminó siendo una carnicería En donde hubo una gran cantidad de muertos de ambos bandos Sin embargo La baja principal se dio del bando de ellas Puesto que el jefe Nahual Se enfrascó en combate con la gran jefa Arpía La cual sucumbió ante sus fauces Quien logró decapitar a aquella bruja Y recuperar a su bebé A partir de ese momento Tanto Arpías como Nahuales Han librado grandes enfrentamientos Desde mucho antes que las montañas Albergue gente a sus alrededores Como es el caso de ustedes Lo que vieron ayer Fue una emboscada por parte de aquellas aves del mal en contra mía Y de mis amigos Mientras íbamos a recolectar agua del río Afortunadamente la pudimos repeler Y no tuvimos pérdidas Aunque desafortunadamente Temo la llegada del día En la que ellas puedan más que nosotros Y sea mi fin Todos en la mesa nos encontrábamos atónitos Ante lo que aquel joven había contado Nunca nos imaginamos Que las huestes del mal existieran de esa forma Y mucho menos que vivieran Tan cerca de la civilización sin ser vistas Posterior a la comida y a la plática Aquel hombre se despidió de nosotros Y nos agradeció por haberle salvado la vida Aún recuerdo el momento de su partida Como si hubiera sido ayer Él salió de la casa y se desnudó Dejando a un lado la ropa de mi hermano Después se retiró de allá Corriendo a cuatro patas Como si se tratara de un perro Pero en ningún momento tomó otra forma Más que la forma humana Con la que estuvo comiendo con nosotros Aún estando lejos pudimos observar Cómo al llegar a las faldas de la montaña Muy hábilmente comenzó a escalar esta Una en cuatro patas Y con aproximadamente unos seis brincos Ya había logrado encontrarse en la cima Una vez allá emitió un majestuoso aullido Quizás indicándole a su familia O a su tribu que se encontraba bien E iba camino a casa Y luego de otro gran salto Se perdió de nuestra vista Así fue como ese día Conocimos a un miembro del clan Nahual De los que viven detrás de las montañas Sin embargo Lejos de lo que pensamos Esa no sería la última vez Que sabríamos de él Y muy pronto volveríamos a verlo Aunque no fuera necesariamente de la mejor manera Había pasado una semana Desde que aquel joven Nahual Se había ido de mi casa Pero a partir de ese momento Nada fue igual Ahora ya cualquier ruido nocturno Era motivo para que todos en casa Despertáramos Sin duda alguna Teníamos temor Pero nadie lo aceptaba En varias ocasiones Me había levantado de madrugada Y desde mi cuarto Que se encontraba En la segunda planta de mi casa Miraba por la ventana Y veía a mi hermano Sentado en una silla mecedora En nuestro jardín Fumando de su pipa Y con rifle en mano El cual había adornado Con cruces y figuras religiosas Recuerdo que Desde aquel encuentro Con esos seres Él se había puesto a ver películas E investigar acerca De cómo matara a esas criaturas E inclusive Había fundido una vajilla de plata El cual era una herencia familiar Y las había convertido en balas Cuando mi padre lo cuestionaba Acerca del por qué no dormía Él decía que no le era posible Sabiendo que existían Criaturas de la noche al acecho Además Que aseguraba Que en varias ocasiones Había visto bolas de fuego Surgir por encima de las montañas Tal cual pareciera Vaticinado por mi hermano Hubo una ocasión En la que vimos Una película en familia Y nos quedamos dormidos En la sala Pero de madrugada De nueva cuenta El bramido de los perros Nos levantó Nos pusimos muy alertas Pensando que sucedería de nuevo Mi padre y mi hermano Salieron bien armados Para ver qué estaba ocurriendo Pero esta vez Era del establo Donde provenían los ruidos Con mucho temor Mi padre y mi hermano Fueron hacia el sitio Todo era oscuro Pero mi padre Había puesto un foco Para cuando le tocaba Alimentar a los caballos Por la noche Para ese momento Los caballos Ya habían parado De quejarse Y el silencio Sepulcral Reinaba en ese lugar Custodiado por mi hermano Mi padre caminó Hacia el interruptor De corriente Y prendió la luz Lo que a continuación Se dejó ver Es una de las escenas Más nauseabundas Y terroríficas Que he visto Hasta el día de hoy El establo estaba convertido En una pedacería Sin precedentes Con animales mutilados Desmembrados Y decapitados Con partes De sus órganos Estrellados Por las paredes Sangre Por todos lados Era como si hubiera Metido a todos Esos pobres animalitos En una licuadora Hasta hacerlos Un batido grotesco Sin embargo Mi padre Y mi hermano No eran los únicos En el lugar Junto con ellos Había cuatro arpías Quienes se alimentaban De algunos caballos Que aún seguían Con vida Viviendo en carne propia Y conscientes De estar siendo Devorados vivos El factor sorpresa Actuó a favor De mi padre Y hermano Y este último Encañonó Tan rápidamente Como se prendió La luz Y sin pensarlo Descargó su escopeta En contra De una arpía Los sonidos De odio Y lamentos Hicieron retumbar En el sitio Por parte De estos seres Al ver como Mi hermano Le había volado Completamente Los sesos A una de sus hermanas Ellas Completamente Furiosas Comenzaron Su contraataque Pero eran Repelidas A base De balas Sobre todo Las de mi hermano Que eran de plata Estas criaturas Eran bastante Astutas Y orillaron A que mi padre Y hermano Se separaran Mi padre No era tan Buen tirador Como mi hermano Y tras varios Titubeos Permitió Que una de estas Se acercara De más a él Aquel momento Fue realmente Caótico Una de aquellas Brujas Sujetó a mi padre Con fuerza Y comenzó A salir del establo Con él Entre sus garras Mi hermano Al ver que tenían A mi padre Intentó socorrerlo Pero era imposible Se mantenía en guerra Con las otras Dos arpías Quienes no daban tregua Muy cerca Estuvo mi padre De ser alimento De brujas A no ser Porque justamente Cuando aquella ave Del mal Salía volando Del establo Con su presa Entre sus garras Desde mi habitación Se escuchó Una detonación Que perforó Una de las garras De aquel ser Ante esto La bruja Mitió un grotesco Alarido De dolor Y cayó al piso Sin soltar Del todo A mi padre Poco a poco Intentó reponerse Para emprender El vuelo De nueva cuenta Pero mi perro Hércules Se abalanzó Sobre ella Y comenzó A morderle Ferozmente Su cuello Esto la dejó Muy mal herida Y al fin Soltó a mi padre Sus hermanas Al percatarse De una segunda baja Comenzaron a llorar De forma horrible Y se elevaron En vuelo Dispuestas a huir Del sitio Ellas salieron A toda velocidad Del establo Afortunadamente Mi hermano Las había mantenido Arraya eficazmente Y no había salido Lastimado Lo lamentable De esta situación Sucedió Cuando las brujas Salían del establo Una de ellas Bajó y atrapó Entre sus garras A mi pobre Hércules En una cena Muy triste Vimos como Aquellas malditas aves Se los llevaron Y aún siendo de noche La luz de la luna Nos hizo mirar Lo peor Yo estallé en llanto Y lloraba Desconsoladamente Al igual que mi madre Mientras mi hermano Y padre Como podían Nos consolaron Pero acaso Había forma De no estar triste Ante lo que Nuestros ojos Estaban percibiendo Aquellas brujas Mientras huían Gritaban que se vengarían Al mismo tiempo Que a picotazos Arrancaban pedazos De carne De mi pobre Hércules Quien desesperadamente Lloraba Y nos miraba Desde lejos Como esperando Que le devolviéramos El favor Que él nos hizo Desafortunadamente Nada se podía hacer Por él Y fue devorado En el aire Al día siguiente En la casa Solo había silencio Y tristeza Todos estábamos Muy dolidos Por la muerte De Hércules Además Que sabíamos Que lo más probable Es que aquellas brujas Regresaran Estaban en búsqueda De venganza Por sus hermanas Caídas Consciente de ello Mi padre Comenzó a tapar Con retazos De madera Todas las ventanas Y puertas Además que adornaba Con cruces Toda la casa Tanto por dentro Así como por fuera Mi madre Realizaba rezos A las balas Las cuales Remojaban agua santa Con la única esperanza De hacerlas Más letales Ante el evidente Regreso De las brujas Mi hermano Se ocupaba Con la limpieza De un sótano Bajo tierra Que se había construido Con la única finalidad De esconderse En épocas De las guerrillas Cuando mis ancestros Habitaban esos sitios Pretendíamos De igual forma Ocuparlo de búnker En caso de ser requerido Yo por mi parte Realizaba Las labores De la casa En esos momentos Todos estábamos Ocupados Y nadie se había Dado el tiempo De tan siquiera Mirar a los cadáveres De las arpías Y solo fue Cuando escuchamos Un lamento afuera Que rápidamente Todos salimos A ver que ocurría No sentimos miedo Sabíamos que de día Aquellas criaturas No tenían poder Para nuestra sorpresa Aquellos quejidos Provenían de la bruja A la que Hércules Le había destrozado El cuello Ella aún no había muerto Pero estaba Muy cerca de hacerlo Justamente Aquel quejido Que escuchamos Fue el último Suspiro de su vida Cuando la miramos Todos quedamos Atónitos Aquella bruja Arpía Se trataba De Doña Chenta Una mujer De la tercera edad Quien era vecindada En el pueblo contiguo Y de vez en cuando Iba a nuestro pueblo A vender Todo tipo De artilugios De media vida Nos sorprendió Mucho Haberla visto Convertida En aquel ser Nunca nos hubiera Pasado Por nuestra mente Sacando cuenta Entre mis padres Se percataron Que a raíz De la venida De Doña Chenta Al pueblo Por primera vez La desaparición De niños Comenzó a suceder Quizás ella Era un señuelo Que las arpías Usaban De pueblo En pueblo En búsqueda De niños Para alimentarse Al fin llegó La temida noche Mi hermano Desde su habitación Que se encontraba Junto a la mía Observaba Hacia las montañas Nosotros Estábamos En la sala Afinando Los últimos detalles De aquella venidera Guerra Repentinamente Escuchamos a mi hermano Bajar a toda prisa Por las escaleras Y nos dijo Bastante asustado Que había visto Como decenas De bolas de fuego Se agrupaban Alrededor de las montañas Sin dudarlo mucho Nos movilizamos Hacia el búnker En donde teníamos Armas Y un poco De alimento A petición De mi padre Nos reunimos En círculo Nos tomamos De las manos Y comenzamos A rezar Eran como las once De la noche Y nosotros No cesábamos De rezar Más allá Del sonido De los insectos Animales nocturnos Comenzamos A escuchar Un sonido macabro Muy típico De aquellas arpías Esta vez Se dejaba Escuchar por cientos Nosotros Entre sollozos No parábamos De rezar Sabíamos Que sería Muy difícil Salir avante Ante aquel ejército De aves Con sed de venganza Poco a poco Comenzaron a llegar Podíamos escuchar Como aterrizaban Sobre el techo De la casa Donde ellas Pensaban Que estábamos Escondidos De allá Prosiguieron Varios minutos De tormento Donde solo Reinaba el sonido De como aquellas Brujas Rompían Todo a su paso Destrozando Nuestra casa Y nuestras Pertenencias Al tratar De dar Con nosotros También Escuchamos Como los animales Emitían Quejidos De dolor En gallineros Chiqueros Corrales Y el establo Sin duda Alguna Aquellos seres Infernales Querían Acabar De la faz De la tierra Y todo Lo que Tenga Que ver Con nosotros Después De tanto Alboroto Y no Darko Nuestro Paradero Una luz De esperanza Vino A nosotros Al parecer Las arpillas Se retiraban Se retiraban Sin haber Encontrado Nuestro Búnker Pero De la nada Ocurrió Algo Catastrófico Muy En contra De nuestra Causa Cyrul Quien era El otro Perro De la familia Logró Zafarse De su Bozal Y comenzó A ladrar Asustado Al escuchar El desmán Que se armaba Por fuera Esta situación No pasó Desapercibida Para los Finos Oídos De las Brujas Y de nueva Cuenta Escuchamos Como empezaban A aterrizar Ahora A los alrededores De nuestro Búnker Al percatarnos De eso Esta vez Si sentimos Muy de cerca Nuestro fin Mi madre Y yo Llorábamos Y rezábamos Con fuerza Y mi padre Junto con mi hermano Se pusieron Por delante De nosotras Encañonando Temblorosamente Las arpillas Ahora golpeaban La puerta Para abrir La base De fuerza Bruta Ellas olían Nuestro miedo Y carcajeaban Mientras maldecían Y auguraban Que seríamos Devorados Lentamente Al fin Esas hijas Del demonio Lograron Romper Con la gran Puerta De metal Que nos Separaba De ellas Y la primera En entrar Fue una Gran Arpía Mucho Más Grande Que las Anteriores Que habíamos Visto Con los Colmillos Tan Grandes Que se Le salían De la Boca Las Alas Al doble Que sus Hermanas Y mucho Más Fea E imponente Que las Demás Mi Padre Y hermano Sin dudarlo Le dejaron Ir Todo Su Arsenal De Balas De plata Y santiguadas Pero la Bruja Solo Carcajeaba Al tiempo Que los Perdigones Agujereaban Su cuerpo Sin hacerle Daño Sirur Al ver A la Bruja Se abalanzó Ferozmente Pero esta Sin tan Siquiera Esforzarse Lo tomó Del cuello Y se lo Apretó Ante Nuestra Desesperación Tristemente Vimos Morir A nuestro Perrito A manos De esta Siniestra Mujer La Mujer Poco A poco Se acercaba A nosotros Quienes Retrocedíamos Lo más Que pudimos Mi hermano Y padre Intentaban Seguir Disparando Pero ya No tenían Balas Aquella Criatura Bajaba Las escaleras Y se Carcajeaba Sarcásticamente Al tiempo Que se Relamían Los labios Nos estaba Saboreando La mujer Al fin Se puso Frente a Mi hermano Y lo Tomó Del cuello Nosotros Intentamos Ayudarlo Pero con Una de Sus alas Nos impidió El movimiento Era una Bestia Muy fuerte Al sujetar A mi hermano Del cuello Lo alzó Y ella dijo Con una Voz gutural Sangre Por sangre Y carne Por carne Y abrió Su enorme Mandíbula Repleta De afilados Dientes Dispuesta A darle A mi hermano Una letal Mordida En el cuello Al ver eso Mi madre Y padre Gritaron De impotencia Y yo Cerré Los ojos Justo Al momento En el que La bruja Estaba A punto De morder A mi hermano Un majestuoso Rugido El más potente Que había Escuchado En mi vida Sonó A lo lejos Al escuchar eso Una mueca De terror Se dibujó En el rostro De la herpía Y aventó A mi hermano Hacia un lado Para después Salir rápidamente Del búnker Nosotros Enseguida Fuimos a auxiliarlo Pero se encontraba Bien Solo tenía Algunos golpes Por la caída Desde adentro Desde adentro Pudimos escuchar Una gran estampida Acompañada De feroces grunidos Aproximándose Hacia nuestra casa Mi padre Consciente De que aquel lugar Ya no era seguro Salió a mirar Y nos hizo La señal De que lo siguiéramos Cuando salimos Lo que vimos Nos dejó Asombrados Y una luz De esperanza De nueva cuenta Iluminó Nuestro camino Un ejército De bestias Nahuales Se aproximaba Corriendo Desde las faldas De las montañas Y aquellas Brujas arpías De forma colérica Lo esperaban Para fundirse En combate Sin duda Íbamos a ser Espectadores De una Cruenta masacre Al fin Ambos ejércitos De bestias Chocaron En batalla Se podría Escuchar Los gritos Guturales De las arpías Intercambiando Golpes Y feroces Mordidas Con los nahuales La batalla Era pareja Muchas arpías Sucumbían Decapitadas Ante las imponentes Fauces De los feroces Nahuales En contraparte Muchas arpías Tomaban a los nahuales Entre sus garras Desde el aire Y enseguida Varias de ellas Los desmembraban A picotazos Causándoles Muertes Espantosas Ante una batalla Tan reñida El enfrentamiento De los líderes Era la que Definiría La situación Entre todos Los nahuales Sobresalía Un guerrero Que duplicaba A los demás En tamaño Y musculatura Y justamente Este era Quien se lidiaba En guerra Con la gran arpía Que hace unos minutos Estuvo a punto De devorar A mi hermano Después de varios Minutos de pelea Esta se inclinó A favor De la gran arpía Puesto que el gran nahuales Al ser atacado Al ser atacado a traición Por atrás Por otra de las arpías Descuidó su frente Y esto fue aprovechado Por su rival Quien sin más Le arrancó un brazo La gran bestia Emitió un gran alarido De dolor Al ser mutilado Y sus ojos Se miraron rojos En sangre Debido a la furia Que acababan De desatar en él Al ver esto La arpía Lejos de intentar Dar la estocada final Entró en pánico Quizás sabedora Del gran poder Que acababa De despertar En el gran nahual Sin dudarlo La arpía Tomó el vuelo Y comenzó A huir A gran velocidad Pero el gran nahual Al ver esto Se echó a correr A cuatro patas Detrás de ella Y justo cuando Estuvo muy cerca De los pinares Escaló con gran velocidad Los pinos Corrió sobre Las copas De estos Y cuando se dio La oportunidad Brincó hacia La gran arpía A la cual Alcanzó del cuello Y de una gran fuerza La jaló Hacia el piso Ambas bestias Descendieron A gran velocidad Y se impactaron En el suelo Como si se tratara De un pequeño meteoro No conforme Con aquello La bestia Murió a la arpía Del cuello Y esta Poco a poco Comenzó a desangrarse Hasta que pereció Entre las fauces De la bestia Al ver esto Sus hermanas Se alzaron en vuelo Y huyeron del sitio Opacando el cielo Como si se tratara De una plaga De langostas Algunas Fueron alcanzadas Por Nahuales Sedientos de sangre Pero la gran mayoría Logró huir Más allá De la montaña Al ahuyentar A las arpías El gran jefe Nahual Emitió un aullido De victoria Y poco a poco Vimos de forma Impresionante Como todas Aquellas bestias Mutaban a ser humano Habiendo entre ellas Hombres y mujeres De diferentes edades Después de aquello Se acercó a nosotros Aquel joven Que habíamos salvado Unos días antes Y nos presentó A su padre El cual Era aquel gran Nahual Que acabó con la herpía Y se encontraba Recuperándose De sus heridas El joven Era aquel príncipe Nahual Quien fue robado Por las herpías En años anteriores No todo fue felicidad Para aquella tribu Y para nosotros Nuestra casa Y todo lo que teníamos Estaba destruido Y por parte De las bestias También miraban Con tristeza Que un gran número De ellos Habían caído En combate Aunque su cantidad No era para nada Equiparable Con las bajas Enemigas Después de que Todos se repusieron Al paso de los días La tribu Nahual Nos ayudó Con la limpieza Del sitio Y también para la recuperación De todo lo que habíamos perdido El sitio quedó impecable Como si nada Hubiera ocurrido Aunque las huellas De la desgracia ocurrida Jamás se nos borrarían De nuestras memorias Hoy en día Vivimos más tranquilos Pues no hemos visto Criatura alguna Rondar por nuestro hogar Más allá de los Nahuales Que aullan en la noche Muy cerca de la montaña Patrullando fielmente El sitio Para evitar otro ataque De las arpías Y cumpliendo así El pacto de protección Que tuvimos con ellos Al ayudar al príncipe Habían pasado dos años Desde que se había desatado Aquella batalla Y los Nahuales Habían regresado A sus tierras Contentos De haber derrotado A sus eternas enemigas Del clan De las brujas arpías Aun cuando sabían Que derrotar a la líder Fue un golpe casi fatal Para estas criaturas Confiarse no era opción En el mundo Había millones de brujas Quienes podían ser reclutadas Y por eso No podían bajar la guardia El enemigo estaba herido Pero no derrotado Dentro de las estrategias De seguridad De la tribu Nahual Redoblaron la vigilancia A los alrededores E implementaron Unos muros de madera Mismos que construyeron A manera de fuerte En la cual Había torres En cada esquina Donde los sentinelas Vigilaban con gran ojo El acercamiento De cualquier criatura Al crecer la tribu De forma rápida Ya no se abastecían Lo suficiente Con todo lo que necesitaban Y es por eso Que un grupo Con cuatro sentinelas Guerreros Salían rumbo Al pueblo más cercano Para vender O intercambiar Su producción Sobre todo En pieles Que tanto Les hacía falta Para esas épocas Donde se acercaban Las nevadas Aquella noche Se pintaba tranquila Y recientemente Había comenzado A sentirse Los golpes invernales Manifestándose Por medio de agua nieve Aquel grupo de nahuales Salió de la tribu Detrás de la montaña Condestinó a un pueblo Donde les daban Un buen precio Por sus productos Pero que le quedaba Una noche entera De distancia Les esperaba Un largo camino Por recorrer Con tal de llegar A primera hora Al mercado De aquel lugar Dentro de las reglas Internas del clan Había una escrita Con letras de oro Y era el hecho De que no se les Permitía convertirse A menos que Una situación Extrema Lo amerite Cabe mencionar Que estas criaturas Tenían el don De convertirse En cualquier momento Siendo de día O noche A diferencia De los hombres lobo Que necesitan De la luna llena Para llevar a cabo Su transmutación Por consiguiente Aquellos guerreros Se transportaban En un carruaje Tirado por Cuatro imponentes Escorceles Al paso De las horas El viaje Iba tranquilo Y sin contratiempos Eran dos Los guerreros Que se mantenían Afuera Guiando el camino Mientras los otros Dos Se encontraban Adentro Descansando Sin embargo De un momento A otro Todo se descontroló Una lanza Había sido Arrojada Entre la penumbra De la inmensidad Del gran bosque De secoyas Que los rodeaba Y se había Inclusado Directamente En el corazón De uno De los guerreros Que conducían Causándole Una muerte Instantánea Si tan siquiera Darle tiempo De convertirse Y luchar Por su vida Al ver esto Su compañero Nahual Sin dudarlo Mucho Se transformó En la imponente Bestia Que vivía en él Y de un tremendo Alarido Despertó A sus compañeros Quienes Sin dudarlo Llevaron a cabo Sus majestuosas Transformaciones En fracción De segundos Una lluvia De flechas Cayó Sobre los caballos Inevitablemente Estos murieron De forma Instantánea Traspasados Por una gran Cantidad De filosas Flechas Al percatarse De ello Aquel grupo De Nahuales Saltó De la carroza Antes de que Esta perdiera El control Y se estampara Contra una enorme Secoya De repente Una conocida Risa Hizo que su furia Se desatara Aún más Y lanzaran Unos tremendos Rugidos De guerra Era la risa De una bruja Arpía La cual volaba Delante de ellos Bastante confiada De la distancia Que les llevaba De ventaja Los Nahuales Presurosos Comenzaron A perseguir A su rival Uno dando Tremendos brincos Entre árboles Otro escalando Las secoyas Para ver Desde las alturas Si no habían Más brujas Y otro Corriendo A ras de piso A cuatro patas Y a toda velocidad Aquel Nahual Que se desplazaba Entre los árboles Fue el primero En alcanzar A la bruja Esta Al ver Aquel feroz animal Tan cerca De ella Le cambió El semblante Y se dibujó El terror En su rostro Y justo En ese instante El gran Nahual Saltó Hacia ella Abriendo Sus imponentes Fauces Para descargar Una gran mordida Contra la arpía En ese momento Sucedió Lo inimaginable Aquella bruja Cambió su expresión De terror Por una risa De satisfacción Y fue en ese momento Que se le vinieron Encima Una lluvia De flechas Sobre el Nahual Que se suspendía Por los aires Los otros dos Nahuales Emitieron grandes Alaridos Pero esta vez Más en forma De lamento Su amigo Había sido Acribillado Por los aires Decenas de flechas Yacían clavadas En su cuerpo Y cuando este cayó Ya no había Ni la más mínima Señal de vida En él Su vida Se había esfumado Allá fue Cuando el Nahual Que miraba Todo desde Lo alto Del gran árbol Que había escalado Se percató Que habían Bien escondidos Entre los árboles Unos seres De gran fortaleza Física Medían Aproximadamente Dos metros Y su musculatura Era sorprendente Su fuerza Era casi Equiparable Con la de un Nahual A diferencia Que los dos primeros Eran más similares A unos humanos Inclusive Eran algún tipo De primate Que había escapado De la evolución Y en cambio Se mantenían Peludos Y carecían Quizás De las dos armas Más poderosas De los Nahuales Sus fauces Y sus imponentes Garras Pero era claro Que esas criaturas Habían superado Esa falta De armas Naturales Y lo habían Solventado Con la creación De letales Armas Como lo eran Sus flechas Y lanzas Con puntas De plata El Nahual Entonces Lo comprendió Todo Aquella bruja Había sido Nada más El cebo Para exterminarlos A todos Pero lo más Sorprendente Era volver A ver Aquellos Enemigos Ancestrales Los cuales Se creían Completamente Exterminados En guerras De supervivencia Primigenias Para ver Quién se hacía Con los territorios De los bosques Aquellas cosas Eran conocidas Por el clan Nahual Como los salvajes Y cimites Seres que devoran Todo a su paso Tanto animales Así como vegetación Y llegando al punto De practicar Canibalismo Devorándose vivos A los más pequeños De su especie Con tal de que Los guerreros Tengan la fortaleza Necesaria De matar Todo lo que Se encuentre A su paso Los nahuales Al percatarse De la trampa Decidieron retirarse Y a toda velocidad Corrían entre el bosque Con el único objetivo De llegar Hacia la tribu Y alertar a todos De la gran amenaza Que tenían ahora Sus dos grandes enemigos Brujas arpías Y sisimites Se habían unido Con el fin De acabar Con su linaje Los nahuales Huían a toda velocidad Y eso era lo mejor Detrás de ellos Había un ejército De arpías Y sisimites Queriendoles dar caza Al cabo de unos minutos Los nahuales Al fin salieron Del bosque Y corrían En un gran claro Que hasta hace Un par de semanas Era adornado Por enormes maizales Al parecer Su gran velocidad Les había servido De mucho Y ya no se miraba Por ningún lado A ninguno De sus enemigos O al menos Era lo que ellos Pensaban Porque ya estando Cansado Y al bajar El ritmo Escucharon Muy cerca De ellos Las risas De aquellas Horribles Brujas Ya desesperados Voltearon a ver Contra cuántas Criaturas Se enfrentarían Para ese momento Era inevitable La confrontación Eran tres imponentes Salpías Y cada una Llevaba sobre sus espaldas Un guerrero Sissimite Al parecer Los nahuales Serían blanco fácil En espacio abierto Aquellos primates Mal evolucionados Eran muy certeros Y dominaban A la perfección El arte De las flechas Y fue así Como disparaban Una tras otra Tratando de herir De muerte A los nahuales A su vez Estos dos Se separaron Y comenzaron A correr En zig zag Para evitar Ser abatidos No obstante A pesar de sus esfuerzos Uno de ellos Había resultado herido Cuando una flecha Logró clavarla En su talón Y posterior a ello Otra la había Perforado el hombro El nahual cayó Sin tan siquiera Poder meter sus manos Y comenzó A dar unos tumbos Sobre la tierra Emitiendo unos Lastimosos gritos De dolor Al ver esto El otro nahual Quiso regresar A auxiliar A su amigo Pero este Con un feroz grunido Le indicó Que siguiera corriendo Hasta la tribu Y les avisara De que un ejército De malignas criaturas De la noche Iban hacia ellos Dispuestos a arrasar Con todo A su paso Fue así Que el nahual Derramando lágrimas No paró de correr Y dejó a su compañero Atrás De las tres arpías Que perseguían A los nahuales Una se bajó Para darle La estocada final A la bestia herida Y fue Sisimite Quien con su lanza Quiso picarlo Directamente al corazón Pero aquel nahual No estaba dispuesto A vender su muerte De forma tan fácil Y justo cuando El filo estaba a punto De penetrarle la piel Y posteriormente El corazón Este tomó la lanza Con ambas manos Y con una gran fuerza Tiró de ella Provocando que la lanza Saliera volando Junto con su portador A un herido La bestia nahual Con destreza Se puso de pie Y atacó A la herpía Quien trató De huir Al ver al animal A un conmigo Pero le fue imposible Al intentar volar El gran nahual Brincó sobre su espalda Y con un mordisco Descomunal Arranjó parte De su cuello Matándola De forma instantánea Pero desafortunadamente El sisimite Ya se había Incorporado De nuevo Y de la misma manera Como el nahual Había brincado Sobre la herpía Este brincó Sobre la humanidad Del nahual Y le clavó Una pequeña daga Que llevaba En su taparrabo Con este ataque Le hizo una tremenda Incisión en el cuello El gran canino Al sentir la herida Y la sangre Que emanaba de ella Desesperadamente Buscaba la manera De evitar desangrarse Pero era demasiado tarde El sisimite Sintiéndose vencedor Se acercó Con el nahual Y con una mano La arrancó Desde la raíz Una de sus orejas Y se la colgó En una cuerda Que llevaba En el cuello Junto a esta Estaba también La oreja Del primer nahual Que habían asesinado Anteriormente Para ese momento El nahual Vomitaba sangre Y sus ojos Comenzaban A quedarse blancos Mientras se le miraba Soportar Los espasmos Previos a morir El sisimite No se preocupó En darle Alguna estocada final Era tal El odio Que existía Entre ambas especies Que para él Era mejor Que el nahual Sufriera Antes de morir Y cuando estuvo Seguro De que su rival Ya no tenía Oportunidad alguna Se echó a correr Hacia donde Perseguían Al único nahual Vivo En ese momento Justamente Cuando el sisimite Comenzaba a tomar Una velocidad Una velocidad Considerable Sus finos oídos Le indicaron Que a toda velocidad Algo se acercaba Su intento De descifrar De donde provenía Aquel sonido Fue demasiado tarde Y de una macabra forma Supo de qué Se trataba Con el único suspiro El nahual Había arrancado La daga Que aún se encontraba Clavada en su cuello Y con un esfuerzo Sobrenatural Se la había lanzado Hacia el sisimite Al cual la daga La había alcanzado En la nuca Y se la había salido Por la boca En otra escena El nahual Que había escapado Sentía que las fuerzas Ya no le daban Para más Pero el empuje Del coraje La valentía Y el alertar A su tribu De lo que se aproximaba No le permitían Desistir de su objetivo Aún cuando Tras él Se encontraban Dos arpías Cargando con Dos violentos Guerreros Y sisimites Que eran aún Más desviadados Y fuertes Que las arpías Así pasaron Las horas Y la persecución No cesaba Pero el nahual Cada vez se encontraba Más cerca De su objetivo Y fue tal Su determinación Que muy pronto Logró avistar Las antorchas Del fuerte Donde se encontraba Su tribu Aún corriendo Y jadeando Por el cansancio El gran perro Comenzó a huyar De forma desesperada Para poner en alerta A los vigías Pero el cansancio Cada vez Le cobraba Mayor factura Al grado Que de un momento A otro Ya tenía aquellas arpías Casi sobre sus espaldas El nahual Al sentir de cerca El peligro En su andar Comenzó a tomar piedras Y por momentos Los lanzaba Sin tan siquiera Mirar Hacia su objetivo En su intento Desesperado De ganar algo De tiempo Su estrategia Rindió frutos Cuando lanzó Cuando lanzó Una piedra plana Esta se incrustó Justo en el ojo De un sisimite Teniendo una horrible Muerte instantánea Al ver esto El sisimite Que iba sobre La otra arpilla Enfureció Y desde su posición En la espalda De la bruja Se lanzó Sobre el nahual Con la intención De combatir Contra él Cuerpo a cuerpo Considerando Que aún Se encontraba entero Y no había Gastado energía A salir sobre La espalda De la arpilla No tuvo inconveniente Alguno De caer Sobre el nahual Y de una gran patada Lo derribó El nahual Cayó Como un costal Pesado Azotándose Sin fuerzas Para amortiguar El golpe Y luego Se quedó tirado Consciente Pero totalmente Agotado El sisimite Al verlo Fuera de combate Se acercó A él Y puso Su daga En el cuello De la bestia El nahual Sabía Que ese Era su fin Y con lágrimas En los ojos Miró Hacia donde Se encontraba Su clan Y le pasó Por la mente Las escenas Más felices De su vida Su niñez Cuando jugaba Con sus padres El primer beso Que se había dado Con su esposa Y el nacimiento De su pequeña hija Quien lo esperaba Ansiosamente En casa Para que llegara Con los abrigos Y provisiones Por las que había salido Estos recuerdos Le dieron un empujón De fortaleza Al nahual Suficiente Nada más Para emitir Un imponente Aullido En ese mismo instante Sintió la filosa Hoja de la daga Haciéndole una gran incisión En el cuello Y el sisimite Comenzó a degollarlo Sin piedad El nahual A pesar de comer La mitad de la cabeza Despegada del cuello En sus últimos segundos De vida Vio como Todas las antorchas Del fuerte Comenzaban a prenderse Era la señal De que había logrado Su objetivo Ahora podía morir En paz El sisimite Hambriento de furia Y sete venganza Le cortó completamente La cabeza al nahual Y la levantó En señal de victoria Al tiempo que emitía Un grotesco sonido gutural Las arpillas igual Gritaban de emoción Sabiendo que Con un nuevo aliado La tribu nahual No tendría oportunidad De vivir Justo en el momento En que aquellos seres Del mal Festejaban su victoria Un gran cuerno De guerra sonó Haciendo un majestuoso Echo por todo el bosque Al escuchar esto El semblante de victoria Dibujado en el rostro De aquellas bestias Cambió a un semblante De terror Y trataron de huir Del sitio Pero esto no fue posible Desde el fuerte Una lluvia Con cientos de flechas Cayó sobre ellos Como si de estrellas Fugaces se trataran Y tuvieron una dolorosa Y espantosa Muerte inmediata Sin tan siquiera Poder disfrutar Por mucho tiempo De su pequeña victoria Un grupo de nahuales Salió corriendo Del fuerte Para ir por su amigo Pero nada pudieron hacer Aquel nahual Que yacía Con el cuerpo decapitado Había sido un héroe La tribu nahual Ahora entendía Perfectamente Lo que estaba por venir Una guerra Sin precedentes Peor que cualquiera De las tantas Que habían librado En tiempos anteriores La mente del jefe De los nahuales Divagaba una y otra vez El ambiente del momento Era tranquilo Con el sonido del viento Apenas audible La luna llena Brillando A su máxima potencia Y los grandes árboles Del bosque Emitiendo una melodía De tranquilidad Al recibir Los ligeros embates Del viento Era eso Lo que causaba Temor al líder De la manada En la tranquilidad Del ambiente Se escondía Una situación macabra Y él sabía Que el sosiego Del momento Se debía Que algo muy horrendo Estaba por venir Aún teniendo Un ejército Bien entrenado Con guerreros De clase pura Su rival Quizás los duplicaba O triplicaba En número No obstante Lo que más Le asustaba Era saber Que sus eternos rivales Con los que había Librado batallas épicas En la cual Se había derramado Ríos de sangre Por ambos bandos Ahora era aliada De las arpías Y seguramente Ambos clanes Se encontraban Más preparados Que nunca El jefe También consideraba Que no se contaba Con mucho tiempo Era cuestión De unas cuantas horas Para que las huestes Enemigas Arribaran al clan Y destruyeran Todo a su paso A pesar de su miedo El gran jefe Nahual sabía Que no había Mucho tiempo Para lamentar Y cuanto antes Puso en marcha Su plan Para combatir Con el ejército Rival Lo primero Que hizo Fue resguardar A niños Mujeres Y ancianos En túneles Que habían cavado A las faldas De las montañas Este sitio Les había servido De refugio Durante guerras Pasadas Cuando el peligro Latente de derrota Era mayor Aunque nadie En la tribu Se podía explicar Cómo es que Sus antepasados Consideraban Esos sitios Sagrados E imbatibles Realmente Aquellas cuevas No ponían Mucha resistencia Para un ejército Tan bien armado Como el de las Alpías Y Cisimites Aún cuando Los portales De las cavernas Eran unas enormes Y pesadas Piedras labradas Arqueros 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 Y guerreros Se encontraban En sus puestos Ajustando detalles Y definiendo estrategias Para enfrentar la guerra Cuando repentinamente Escucharon unos cantos Armoniosos Que se aproximaban Al fuerte Ellos pensaron Lo peor Y se sorprendieron Con la gran velocidad Con la que sus enemigos Habían llegado Hacia la morada Nahual Todos se pusieron En posición de combate Y a lo lejos Miraron Como un pequeño ejército Se acercaba a ellos Muchas luces Adornaban la noche Sobre aquel ejército Eran las luciérnagas Gigantes Que tenían Un tamaño similar A las de un ave Estas le abrían Camino Entre la oscuridad A la milicia Que se aproximaba En ese momento Al clan Nahual Algo No le quedaba claro Y aquel canto Melodioso Se les hizo familiar Aquella tropa No se trataba De enemigos Se trataba De los duendes Del bosque Quienes habían acudido A sumarse En la batalla Sin duda alguna La bondad De los Nahuales Había creado Conciencia A tal grado Que otras criaturas Que habitan En el bosque Se habían querido Sumar en su lucha El rey De los duendes Se presentó Ante el jefe Y después De un minuto De tensión Se fundieron En un gran abrazo Estos dos Eran viejos amigos Y se conocían De antaño Habían librado Varias batallas Juntos contra las huestes Que querían erradicar La vida del bosque Esta vez No sería la excepción Y aunque Las probabilidades De triunfo Eran nulas Ambos clanes Estaban dispuestos A dejar su vida En batalla Defendiendo su territorio El rey De los duendes Era inteligente Y no expondría A su gente Nada más Porque sí Él estaba consciente De que si el clan Era una fortaleza Misma fortaleza Que les había permitido Sobrevivir Y ganar batallas Contra seres imponentes Desde épocas antiguas El jefe Nahual Se sintió muy a gusto De tenerlos como aliados Se sabía Que aquel clan Era el que manejaba Mejores estrategias De guerra Entre los clanes De los bosques Y a una vez reunidos Ambos clanes Definieron estrategias Y líneas de combate Se pusieron En sus posiciones Y descansaban Mientras esperaban La llegada Del ejército rival Pasaron un par de horas Y después de haber comido Ambos ejércitos Descansaban No del todo Por lo que se avecinaba Pero sí se dieron Tiempo de recostarse Cada quien Desde su posición Repentinamente Unas tamboras de guerra Comenzaron a repicar Desde la lejanía Varios de los soldados Comenzaron a temblar Al escucharlas Eso solo significaba Una cosa El ejército contrario Estaba bastante cerca Para aumentar más El terror Desde la distancia Se podía sentir El piso temblar Ante la gran cantidad De rivales en camino Y eso que no se consideraba Las brujas Que venían volando Las antorchas En el fuerte Se fueron prendiendo Poco a poco Desde cada una De las torres vigías El cuerno de guerra Se hizo sonar Ante la inminente Llegada De los clanes rivales Y tanto nahuales Como duendes Se prepararon Para la guerra Desde las torres Se notaba A un gran incendio El ejército enemigo Quemaba todo Lo que se encuentre Con vida a su paso Y es por eso Por lo que Los animales del bosque Poco a poco Llegaban a las faldas De las montañas Para refugiarse En las cuevas De estas Pero muchos de ellos No lograban Su cometido Y eran alcanzados Por las malditas Arpías Quienes los cazaban Desde la altura Y los destrozaban En el aire Con sus filosas garras Con la única finalidad De matar Después de una breve marcha El aterrador ejército De los sicimites Se ubicó Muy cerca del fuerte Era sorprendente Ver a la caballería De aquel ejército Aquellos hombres mono Habían logrado Domar a las serpientes Subterráneas Quienes en rara ocasión Salían a la superficie Pero eran enormes Y feroces Medían aproximadamente 20 metros Y sobre una de ellas Podían ir montados Hasta cinco sicimites Ahora el ejército Se ubicaba Frente al fuerte Pero no comenzaron Su ataque Esperaban la orden Del gran jefe Sicimite Entre una enorme secolla Se encontraba Escondido un duende El cual al ver A uno de los sicimites Cabalgando A una del clan De las serpientes Recordó Que aquella bestia Le había arrebatado La vida A varios miembros De su familia Durante una batalla En la que una De las tribus duendes Quedó completamente Destruida La furia De los recuerdos Inyectó en sangre Los ojos De aquel pequeño duende Y sin pensarlo mucho Dejó escapar Cuatro flechas De su ballesta La que llevaba Bien sujeta Al brazo Y una vez más Se dejó ver La gran habilidad De estas criaturas En batalla El resultado Fueron cuatro Sicimites Acribillados Cada uno Con una flecha Incrustada En la cabeza Ante esta acción El ejército rival Gruñó violentamente Y de esta forma Dio inicio A la guerra Sicimites Y arpías Se lanzaron Con todo Sobre el fuerte Pero sus embates Estaban siendo Repelidos Por la alquería Duende Inawai Quienes aún No habían realizado Su transmutación A bestia Aquel duende Que lanzó El primer ataque Fue bien ubicado Por uno De los jinetes De las serpientes Y con gran destreza Se desplazó Hasta él Y de una orden Hizo que la gran serpiente Lo tomara Y le realizara Su gran ataque De constricción A pesar de que el duende Intentaba en vano Clavarle sus flechas Las escamas Del reptil Eran bastante resistente Y no se podía Penetrar El fin de aquel duende Se dio de forma trágica Al realizarle La constricción La gran serpiente Le quebró Todos los huesos Y posteriormente Se lo tragó vivo Los demás jinetes Comenzaron A realizarle Lo mismo A los demás duendes Que se encontraban Dispersos Entre los árboles Del bosque Donde muy hábilmente Disparaban sus flechas Y asesinaban A los sicinites Por montones Pero aún así Estas cantidades Representaban Casi nada de bajas Comparado con El gran número Que conformaba El ejército Las serpientes Estaban dando Un festín Con los duendes Quienes estaban Teniendo Un gran número De bajas Al percatarse De esto El gran jefe Duende Ideó rápidamente Un plan Y preparó Una estrategia Con la ayuda De las luciérnagas Gigantes Y fue cuando Ellas cubrieron Completamente El cielo Con destellos Brillosos Y descargaron Sobre las serpientes Aquel luminoso líquido Que las proveía De luz Acto seguido El gran jefe Duende Lanzó una orden Para que arqueros Tanto del clan Nahual Así como del clan Duende Dispararan Sus flechas Para la sorpresa De los sicimites Y arpías Estas no eran Flechas comunes Y corrientes Eran flechas Incandescentes Prendidas en fuego Que al momento De caer Y hacer contacto Con el líquido Descargado Anteriormente Por las luciérnagas Creaban una explosión Con una gran onda Expansiva Que evaporaba Todo lo que Lo rodeara En ese caso La gran mayoría De las serpientes Gigantes Fueron aniquiladas Junto con sus jinetes Y parte de las tropas Y cimites Las arpías Las arpías Al ver esto Contraatacaron Sobre las luciérnagas Y destrozaban Sin gran problema A estos insectos Gigantes Pero muy hábilmente Al atacarlas Evitaban derramar El contenido brilloso Y lo arrojaban Sobre el fuerte Para que después Los arqueros Y cimites Usaran la misma Estrategia De los duendes Y crearan Diversas explosiones En el refugio Nahual El cual Vio derrumbar Varios de sus muros Y dejaba expuesto A la entrada Del ejército rival Que tenía La firme intención De poder tomar El fuerte Del clan Nahual Ante esta situación De pánico El ejército Nahual Comenzó a realizar Su transformación En bestia Y cientos de feroces Nahuales Quedaron dispuestos A dar su vida En combate Antes de que fueran Los sicilites Quienes entren al fuerte Fueron los Nahuales Quienes salieron Corriendo a cuatro patas Destilando fiereza En su mirada Y con un hambre De asesinar A los clanes enemigos Una gran carnicería Por tierra Comenzó a llevarse a cabo Los Nahuales Destrozaban A los sicilites Con grandes mordidas Pero estos No eran presa fácil Y por cada dos Sicilites Que caían en batalla Un Nahual caía muerto Los duendes Como podían Utilizaban sus estrategias De guerra Y fue así Como sacaron A relucir Unos pequeños Carros morteros Tripulados Por dos de ellos Desde los cuales Disparaban piedras Incandescentes Con una gran potencia Que podía fácilmente Traspasar o mutilar A las arpías Que habían llenado El cielo Como si se tratara Una invasión De langostas Estas piedras Al caer Explotaban Y de esa forma Generaban un daño doble Tanto en el aire Así como en la tierra Sin embargo Aún con todas Estas innovaciones De lucha El ejército rival Era mucho mayor Y era cuestión De tiempo Para que comenzaran A dominar la guerra El verdadero problema Del clan Nahual Y duende Era por aire Las arpías Al volar No tenían rival Y desde arriba Se tiraban en picada A gran velocidad Y con sus garras Tomaban a los Nahuales Y los subían En el aire Sus compañeras Volaban hacia ellos Para caerles A picotazos Y en cuestión De segundos Los dejaban en huesos Como si se tratara De piranhas hambrientas Lo mismo ocurría Con los pequeños duendes Que nada podían hacer Contra los ataques aéreos De las arpías Y con estos Solo bastaba Con que una arpía Los tomara Entre sus garras Y destrozara De forma instantánea Sus frágiles cuerpos Los embates De las arpías Eran incontenibles Y esta situación Estaba equilibrando Por mucho La guerra A favor De las huestes Del mal Cuando nadie Se lo esperaba Y en medio De los sonidos De la masacre A favor De los malignos Desde lo lejos Se comenzó A escuchar El sonido De cientos De alas Volar A máxima velocidad Este sonido No pertenecía A las alas De las arpías Era un sonido Más similar A las alas De un insecto Y es ahí Donde tanto Nahuales Como duendes Tuvieron un poco De fe En revertir La batalla Y es que Ese sonido Pertenecía Al ejército Del clan De las hadas Quienes habían Unido a la lucha Por el bosque A favor De los nahuales Y duendes Y en ese momento Se enfrascaban En una cruenta Batalla aérea Con las arpías Nahuales Duendes Hadas Arpías Sisimites Y serpientes Ahora la batalla Estaba compuesta Por tres clanes Por bando Y aquel hermoso Bosque estaba Teñido de rojo Con criaturas Destrozadas Mutiladas Y vaporizadas Por todos lados Y lejos de terminar La batalla Estaba más viva Que nunca Por los aires Arpías Y hadas Se despedazaban Las arpías Siendo horribles Criaturas Que destrozaban Todo lo que tocaran Con sus filosas garras Las hadas No eran presa fácil Y eran Fieres Luchadoras Amazonas Quienes se desplazaban Con gran velocidad Debido a la fragilidad Y tamaño De sus alas Podían A gran velocidad Ubicarse Detrás de una arpía En cuestión de segundos Y decapitarlas Con sus largas espadas Los duendes Utilizaban Sus mejores Estrategias Y habilidades De guerra Dándole muertes A cientos de sisimites Por medio De sus ballestas Y del equipo Mortero Además de sus Flechas incandescentes Que trabajaban En sincronía Para crear Explosiones Junto con Las pocas luciérnagas Que aún surcaban Los cielos Las grandes serpientes Eran imponentes Y junto con Sus jinetes Exterminaban Duendes Y nahuales Ya sea Mediante Fuertes colazos O con su letal Técnica de constricción Con la que podía Exterminar Hasta diez rivales A la vez Los sisimites Bien armados Y con su fortaleza Ligeramente menor Que el nahual Peleaban Cuerpo a cuerpo Contra estos Siendo rivales Dignos Que en muchas ocasiones Volían vencer A los nahuales En combate Uno a uno Después de un par De horas En combate Las bajas Las bajas Repercutían Mucho más En los clanes Defensores Y la batalla Se veía Casi por un hecho Ganada Por las huestes Del mal Ante el gran Número de bajas Nahuales Y duendes Se repelieron En el fuerte Haciendo un muro De contención Como última Estrategia Para que las huestes No entraran Y asesinaran A los niños Adultos Y mujeres Que se encontraran A su paso Desde los aires Las hadas Contenían A las arpías Pero de igual forma Al ser mayor en número Las horribles brujas Comenzaban poco a poco A manatear A las valientes hadas De un momento A otro Un sicimite Sujetó a una luciérnaga Que había caído En batalla Y corrió Hacia un muro Que se encontraba Muy cerca A las faldas De la montaña Y una vez Estando allá Le pidió A uno de sus compañeros Que le disparara Una flecha incandescente Y de esta forma Un gran estallido Se dio De ese lado Del fuerte Rompiendo Con el muro Que fungía Como última barrera Para ir Hacia la cueva De la montaña Ahora sí Se esperaba Una masacre Para todo el pueblo Nahual Y animales Del bosque Quienes se escondían En las cuevas Los jinetes De las serpientes Fueron los que Se desplazaron Hacia allá Y los imponentes Reptiles No tuvieron Inconvenientes En lograr Abrir los portales Los cuales Eran vigilados Por algunas decenas De nahuales Pero cayeron En batalla Ante la fuerza De aquellas serpientes Salvajes Ahora Animales Y miembros Más débiles De la tribu Se encontraban Indefensos Y era cuestión De minutos Para que todos Sean devorados Las serpientes Se movieron Rápidamente Hacia el tumulto Donde mujeres Y niños Lloraban Por sus vidas Y estaban Y estaban Por lanzar Sus mortales Ataques Cuando Desde lo más Profundo De esas cuevas Se escucharon Unos guturales Gritos bestiales Seguido De varios pasos Gigantescos Que hacían Ecos En toda la cueva Ante su andar A tal grado De sacudir El sitio En cada paso Las serpientes Desistieron De su ataque Y ellas Tanto como Los jinetes Se quedaron Inmóviles Sin saber Que ocurría Y fue De un momento A otro Que entre La oscuridad Una gran roca Salió disparada Directamente Hacia la cabeza De una serpiente La cual Se aplastó Instantáneamente En contra De las paredes De la cueva Teniendo Una espantosa Muerte Seguido De esto Fueron más Las piedras Que se arrojaron Desde la oscuridad Y fue Cuando las serpientes Comenzaron Su retirada Muertas De miedo De no saber Que las atacaba Sin embargo Esa incertidumbre Les duraría Poco De repente Descubrieron Con qué Se enfrentaban Puesto que De la oscuridad Salieron Unos trolls Gigantes Quienes Dieron alcance A las serpientes Y sus jinetes Y comenzaron A masacrarlos Sin que los reptiles Pudieran defenderse Los trolls Al pelear Con las serpientes Repetían Una y otra vez Pachamama Y fue de allí Cuando los más ancianos Del clan Nahual Mencionaron Que habían elegido Construir su clan A las faldas De la montaña Porque esas montañas Eran la morada De la diosa Pachamama La cual Era la diosa Protectora De la tierra Y de las criaturas Que en ella Habitan Afuera Un número Reducido De Nahuales Hadas Y duendes Defendían El fuerte Con sus últimas Fuerzas La caída Del fuerte Nahual Y los clanes Amigos Era cada vez Más evidente Apenas quedaban Unos cientos De ellos Comparados Con los miles Que eran Los sisimites Y arpías La noche La noche Seguía Su curso Y la gran luna Llena Era testigo De aquella Masacre De los clanes Del bien Quizás La propia luna Sintió pena Y zapeado De ellos Puesto que Cuando más Acercaba La derrota Sucedió Lo inimaginable Para cualquiera De esos clanes Ya sean Buenos O malos Un imponente Aullido Se dejó Escuchar Desde la parte Más alta De las montañas Se trataba De un ejército Con miles De bestias Hijos De la luna Llena Feroces Y sedientos Hombres Lobo Con hambre De guerra Y con toda La intención De ayudar A sus hermanos Lejanos Los nahuales Al ver esto El rostro De sisimites Y arpías Se llenó De terror Y sin dudarlo Comenzaron A huir Del lugar De forma Despavorida Pero los Hombres Lobo Ya se habían Puesto en marcha Brincando Y corriendo A cuatro patas Y dando Grandes Zancos Para alcanzar Al ejército Enemigo Al cual Le dieron Alcance Y comenzaron Con la masacre Los hombres Lobo Eran aún Más grande Que los Nahuales Y con mucha Facilidad Destrozaban A los Sisimites Las arpías Que habían Casi exterminado A las hadas Fueron también Blanco fácil Del ejército Licántropo En una Demostración De su poderío Estos Brincaban Varios metros Para alcanzarlas Y partirlas En dos Sin fuerza Mayor Al fin La guerra Había acabado Una pedacería De especies Tiñó de rojo El bosque Pero al fin Todo había terminado Ni un solo Sisimite Y ni una sola Arpía Había quedado Con vida Los eternos Los enemigos De los Nahuales Y de las Criaturas Del bosque Habían sido Borrados De la faz De la tierra Los clanes De duendes Nahuales Y hadas Lloraban De felicidad Por haber Obtenido La victoria Y también De tristeza Por todos Sus amigos Y familiares Que habían Caído En combate En las cuevas Animales Y familias Salían Para reunirse Con sus Guerreros Adentro Todas las Serpientes Habían caído A manos De los Trolls Enviados Por la Diosa Pachamama El jefe Del clan Licántropo Habló Con el jefe Del clan Nahual Quien se Arrodilló Y le besó La mano En agradecimiento Por haber Acudido En su ayuda El jefe Licántropo Sonrió Y rápidamente Levantó Al jefe Nahual Y le dijo Que no había Nada que Agradecerle Sus linajes Eran similares Y al fin Y al cabo Todos eran Hijos De la Madre Luna Y aquella Batalla Era una Batalla Que inminusquía Todo el linaje A lo largo Y ancho De los Bosques El clan Licántropo Se quedó Por un tiempo Ayudando Al clan Nahual Para recomponer Su fortaleza Y una vez Logrado el Objetivo Regresaron A sus Tierras De esa Manera Se dio Fin A esa Gran Guerra En donde El mal Una vez Más Sucumbió Ante El poder Del bien Existen Muchas Cosas Allá Afuera Escondiéndose De nosotros Viviendo Nuestros Mares Cavernas Bosques Y otros Lugares Pero por el Hecho De que No lo Conozcamos No Significa Que No Sean Reales Y por Esta Ocasión Le Quiero Mandar Un Especial Saludo A Sergio Hernández Muchas Gracias Por ser Parte De la Comunidad Y Por Escucharnos